De la guerra de las gemas habéis oído hablar Todo empezó antes de que naciera yo Durante tanto tiempo por la raza humana luchar Qué difícil llegar a ese nivel Errores cometí yo a granel No saber qué cuarzo rosa fue tan valiosa Que hay heridas que jamás se podrán cerrar Oh, lo siento por fallar Mi merecida sé que el destino me va a dar Momentos buenos y malos a la par Pero en esto estamos juntos, tú y yo vamos a aguantar Rendirnos no jamás Rendirnos no jamás Las gemas de cristal te ayudan si estás mal Y no hay complicación que no tengas solución Por eso el mundo entero hoy Confía en Granate Amatista Perla